Con Pika nos fuimos hasta Ghana para conocer a Gilbert Rami Carrey, un chico de 16 años que escribe historias desde que tenía 3 y que ahora está haciendo una peli que se llama Rey Esclavo. La razón por la que escogí hacer Rey Esclavo es porque aunque no veamos que hay esclavitud abiertamente, aún existe, no precisamente como en la antigüedad, cuando alguien te encadenaba y esclavizaba, sino que ahora es una situación mental donde alguien psicológicamente te obliga a hacer cosas que no quieres. Freud fue la primera persona que pensé para que haga de villano cuando estaba escribiendo la historia, porque tiene mucho talento. Desde Pika te deseamos mucha suerte, Gilbert. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!